¿Quién cuidará de mí? Señoras y señores, recibamos con este cariñoso aplauso a la estupenda Miriam Hernández. Me duele cada instante Mientras pasa cada noche ya sufro bastante Si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire, tu recuerdo me castiga Ahora tienes soledad, ponte la hora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora tienes soledad, ponte la hora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? A fuego lento se crema mi piel Porque ya lo presentí, la que no esté por ver Mi miedo juega a volverse locura Que mi alma se ha ido en busca de la tuya Aunque no por mis palabras quieras perdonarme Al distancia no he evitado que deje de amarte Y si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire, tu recuerdo me castiga Ahora tienes soledad, ponte la hora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí?